Hola a todos, hoy quiero por así decirlo hablar de Genshin Impact y de la actualización que se viene entre poco Pues la verdad, en términos de contenido la verdad no, como que yo no estoy muy afectada ya que yo No es el único juego gacha que juego, así que la verdad me es irrelevante ya que no le presto mucha atención a eso Pues llegando en términos, siendo sincera no le presto mucha atención Eso es porque juego Epic Seven, juego Honkai, juego muchos muchos juegos que son también gachas Y tengo contenido para rato, además en Genshin hay veces se me olvida hacer algunas cosas Así que tengo bastante contenido, la verdad tengo bastante contenido Veamos, en la actualización que se viene estoy bastante emocionada más que todo porque yo quiero tirarle a Janfei Es la personaje que quiero y si me sale un Chomli para más dupes, pues perfecto Veamos los eventos, están muy divertidos, más que todo ese de escondidijo en el que te transformas en algo para esconderte Vaya redundante Ese es uno de los eventos que más espero, junto con el housing porque yo quiero crear una linda casita Bien bonita que me represente como quiero, así bien bonita Otro evento que espero es el de los Hillichurs, el del Hillichur extraño o como se pronuncia Donde tienes que aprender su idioma y cosas así por el respecto De hecho espero todos los eventos y espero mucho mucho tener a Diona Para tener su última constelación, creo que tengo cuatro o cinco, no recuerdo cuántas tengo Pero pues espero mucho eso La verdad, lo último que se dijo en el directo mostrando a Inosuma en los sectores Por ejemplo esa serpiente que se veía de fondo Y ese castillo estilo samurai que me encantó Parecía un Shogun, parecía estilo Shogun o algo así Me encantó bastante Ver a esas guji yae o yae guji Fue impresionante porque a mí me encantan los samuráis y las chicas con espada No por nada mi personaje favorito de Honkai Impact es Raiden Mei Siempre he usado todas sus versiones Pero pues la Hercher es insuperable Bueno, ahora sigamos con Genshin Genshin No sé cuál mapa elegir Si el montañoso, el de cositas raras o el playero Creo que el playero porque a mí siempre me ha gustado la playa Aunque yo nunca he ido a una playa Vaya redundancia O tal vez elija ese que es todo tranquilito Bueno En el housing hay muchas cosas que hacer Hay muchas personas que no les va a gustar Obviamente porque no es lo suyo construir cosas Y pues tener un espacio tan grande para hacer Porque prácticamente si ustedes vieron el directo Prácticamente se puede construir tu propia ciudad Y entonces eso como que es bastante divertido Ojalá termine bien todo eso y lo hagan bien Porque la verdad a veces la administración del juego es un poquito medio extraña Pero bueno, no importa Veamos del evento de los Healy Chus Espero mucho que salga bien Porque quiero tener todos esos muebles Y obviamente las protogemas Más que todo voy por las protogemas Porque estoy súper escasa de protogemas Y quiero tener a Janfei Porque no sé si me vaya a salir Con solo 100 Digo con 1600 protogemas Que tengo actualmente Y entonces Voy a ver si hago un video Tirándole a ella Con lo poquito que tengo Así no importa Y si me sale Seré muy feliz Pero voy a seguir Y voy a borrar el resto del banner Para volver a hacer un segundo video Tirándole Bueno y eso fue un pequeño video Yo hablando de Genshin Impact Y de su siguiente actualización Llamada la 1.5 Espero les haya gustado Y bueno Chaito